Muchas gracias por la amable presentación y agradecer a la Residencia de Investigadores y al ICM el darme la oportunidad de participar en este ciclo de océanos y cambio global. Yo hoy, como bien has dicho, hablaré de este aspecto invisible pero fundamental de los océanos. Bueno, pues eso, yo vengo de aquí, del Instituto de Ciencias del Mar de Barcelona, que es un instituto de investigación que se dedica al estudio de los mares y océanos desde distintos puntos de vista. De hecho, fue aquí precisamente, como ya has explicado, donde comenzó mi trayectoria científica, cuando en 2006 vine a Barcelona a hacer mi tesis doctoral. Después me he movido un poco por el mundo, después de doctorarme en 2011, pasé un año trabajando como investigadora postdoctoral en la Universidad de Girona y posteriormente realicé una estancia postdoctoral de tres años en la Universidad de Quebec en Montreal, estudiando los lagos y los ríos boreales de Canadá. Y finalmente, desde 2016, regresé al ICM y, por tanto, al estudio de los mares. En concreto, yo ahora pertenezco al Grupo Ecología de los Microorganismos Marinos, que en realidad ahora está liderado por Ramón Massana, no por Pep Gasol, este grupo. Y en este grupo nos dedicamos al estudio de la diversidad y el papel ecológico de estos microorganismos tan fundamentales para el funcionamiento de los océanos. Efectivamente, como decías, muchas veces cuando hablamos de la vida en los océanos nos imaginamos algo así, ¿no?, mares llenos de organismos grandes, visibles y de colores, pero en realidad la mayor parte de la vida microviana, de la vida marina, es microscopio, solo visible con lupa y microscopio. Todos estos organismos microscópicos que flotan a la deriva, se mueven pasivamente en el océano por las corrientes y el oleaje, conforman lo que conocemos como el plácton marino. Y de hecho, plácton significa en griego lo errante, lo que va errante. Dentro del plácton microscópico tenemos el fitoplácton y el zooplácton, que serían los análogos marinos minúsculos de las plantas y los animales terrestres, que con sus actividades y sus interacciones controlan el funcionamiento de los océanos, como veremos ahora. Pero si ampliamos un poco más la imagen, digamos que todos estos microorganismos están rodeados de otros organismos, de las bacterias, que con un millón de células por litro, son los organismos vivos más abundantes de los océanos. De hecho, en vez de representar el océano así, sería más correcto representarlo o ilustrarlo así, como una gran sopa de microorganismos, porque el 90% se ha estimado que más o menos el 90% de la vida marina es microbiana. Como sabéis, los océanos ocupan aproximadamente el 70% de la tierra y los biomas marinos van desde el mar abierto y las profundidades abisales. Bien, los microorganismos habitan con otros organismos más grandes, todos y cada uno de estos hábitats, e incluso en algunos de los más extremos, como volcanos submarinos, son los ácidos de los migrantes de esas comunidades. Como iba diciendo, estos microorganismos son responsables de innumerables reacciones químicas que controlan los flujos globales de elementos como el carbono y el nitrógeno, por ejemplo. Así como en la tierra sabéis que son las plantas las que, utilizando la luz y el dióxido de carbono, generan biomasa, en el océano y fundamentalmente en el océano abierto, son los principales productores primarios, son el fitoplacton, estas algas microscópicas y algunas bacterias fotosintéticas, que en conjunto son responsables del 50% de la productividad primaria del planeta. Pues bien, estos microorganismos utilizan la luz y crecen, y mientras crecen o cuando mueren, liberan grandes cantidades de carbono orgánico disuelto al medio. Pues hoy sabemos que el bacterioplactón marino, estas comunidades microbianas, son capaces de incorporar gran parte de este carbono orgánico disuelto y lo usan o bien como fuente de energía y lo respiran, produciendo CO2, dióxido de carbono, o lo usan como fuente de carbono, lo incorporan en sus estructuras, generan biomasa bacteriana, crecen, se dividen y se convierten en fuente de alimento para otros microorganismos, como flagelados o ciliados. De esta forma, las bacterias no solo controlan el destino de este carbono en los ecosistemas marinos, sino que además contribuyen al mantenimiento de las cadenas tróficas en el mar. A su vez, las comunidades microbianas juegan un papel muy importante como reguladores del clima, porque secuestran dióxido de carbono de la atmósfera. Como sabéis, el dióxido de carbono es un gas de efecto invernadero, por tanto, este proceso contribuye a regular la temperatura del planeta y de los mares. Esto ocurre a través de un mecanismo que se conoce como la bomba biológica de carbono, que se refiere a todos aquellos procesos mediante los cuales el carbono que es capturado por el fitoplacton en la superficie iluminada del océano se hunde a capas más profundas del océano en forma de materia orgánica muerta, material fecal, y puede quedarse acumulado durante cientos o miles de años. De hecho, este flujo de partículas es un proceso generalizado en el océano y este material constituye una fuente de alimento muy importante para los organismos que habitan el océano profundo, ya que deben sobrevivir en este ecosistema tan hostil donde la falta de luz impide que haya fotosíntesis. Con este proceso, los océanos podrían funcionar como sumideros de carbono, secuestrando carbono de la atmósfera. Sin embargo, la eficiencia de este proceso, la eficiencia de este secuestro de carbono dependerá por una parte de la velocidad a la que se hunda este material y por otra de otros procesos de remineralización y descomposición que pueden convertir de nuevo este material en dióxido de carbono y podría escaparse a la atmósfera. Pero bueno, ¿cómo es posible que estos microorganismos tan pequeños tengan implicaciones globales? Bueno, al final es cuestión de número. Imaginaos, fijaos en las bacterias que como ya os he dicho son los organismos vivos más abundantes de los océanos. Si tenemos, se ha estimado que tenemos alrededor de un millón de células en una gota de agua, imaginaos cuántas contendrán los aproximadamente 1.300 millones de kilómetros cúbicos de agua que tienen los océanos en el planeta. Y de hecho se ha estimado que hay más bacterias en el océano que estrellas en el universo. Es un número tan grande que ni siquiera podemos imaginarlo. Es un 1 seguido de 29 ceros. Y de hecho sin ellas ni siquiera estaríamos aquí porque fueron precisamente las primeras bacterias fotosintéticas las que con su actividad empezaron a producir el oxígeno que conforma hoy la atmósfera terrestre y que posibilitó el desarrollo de la vida tal y como lo conocemos hoy. Bueno, esta entrada de carbono orgánico al sistema a través de las bacterias es la base de lo que se conoce como bucle microbiano o microbial loop en inglés. Y su descubrimiento data más o menos de 1974 que es cuando empezamos a tener una idea de la relevancia de estos microorganismos en los océanos. Y este descubrimiento, como la mayoría de los descubrimientos en ecología microbiana está muy ligado al desarrollo de las técnicas. Por ejemplo, las primeras estimas del número de bacterias en el océano se basaban en recuentos de aislados bacterianos capaces de crecer en un medio de cultivo. En esta imagen, estos medios de cultivo son como las placas de agar que no sé si habréis visto alguna vez. En esta imagen, cada uno de estos círculos representa una célula individual que ha crecido sobre este medio de cultivo y ha formado estas colonias bacterianas visibles. Pues lo que se hacía era contar el número de colonias que se tenían y se estimaba el número de bacterias de la muestra. Sin embargo, alrededor de 1970 se desarrolló otro método que es la microscopía de epiflorescencia que permitió visualizar por primera vez las bacterias en el medio tal y como las veis aquí. Y entonces empezó a tener una idea de los números reales de estas bacterias en el océano y en otros ecosistemas. Y de hecho hoy sabemos que menos de un 1% de las especies bacterianas son capaces de crecer en medios de cultivo. De manera que estos métodos estaban subestimando enormemente la biomasa bacteriana de los océanos y por tanto el papel que se les atribuía. Para que os hagáis una idea de cómo se obtiene una imagen así para realizar estos recuentos de bacterias lo que se hace es filtrar un volumen determinado de agua por unas membranas, unos filtros que tienen un tamaño de poro de unas 0,2 micras que retienen la mayoría de las células bacterianas. Estas células después se tiñen con tinciones fluorescentes que permite visualizarlo bajo el microscopio cuando emitimos luz emite la tinción fluorescencia. Son tinciones que se unen al material genético. Después podemos contar manual automáticamente todas las células presentes en varios campos de área conocida a lo largo del filtro y finalmente si conocemos el volumen que habíamos filtrado originalmente podemos calcular la concentración de las células. En paralelo otras técnicas como la incorporación de sustratos radiactivos por las bacterias para estimar su incorporación por estos microorganismos desveló que estos microorganismos tan abundantes no eran inactivos sino que realmente estaban activamente creciendo utilizando el carbono orgánico que liberan los productores primarios como ya os he dicho. Este hallazgo por tanto cambió drásticamente nuestra visión del ciclo de carbono en los océanos y de las redes tróficas marinas que durante mucho tiempo se había pensado que estaban basadas exclusivamente o preferencialmente en la transferencia directa de energía y carbono del fitoplácton al zooplácton. Desde aquel momento hubo multitud de estudios dedicados a estudiar los factores que controlan la abundancia y la actividad de las bacterias demostrando por ejemplo que hay multitud de otros microorganismos que se alimentan activamente de bacterias y controlan sus poblaciones o que el océano contiene un número inmenso de virus que también pueden infectar células bacterianas, lizar y romper las células y devolver gran parte de ese carbono orgánico al medio. Todo esto obviamente despertó un gran interés en entender la estructura de estas comunidades, su papel en los ecosistemas y los factores bióticos y ambientales que controlan la distribución y las abundancias de las especies en la naturaleza. Claro, estudiar la distribución de las especies puede ser relativamente sencillo con algunos grupos de fitoplácton y zooplácton que se pueden identificar morfológicamente pero en el caso de las bacterias y de otros organismos más pequeños todavía hubo que dar otro salto metodológico importante para profundizar en el conocimiento de estos organismos. Y este salto fue el desarrollo de las técnicas de secuenciación del ADN. Estas técnicas se basan en la extracción del ADN de una comunidad, de una muestra y la posterior secuenciación de su material genético. Por ejemplo, en el caso de los microorganismos, la mayoría de los estudios hasta la fecha se han basado en la detección, en la secuenciación de algunos genes marcadores concretos como estos genes del ARN ribosómico 16S o 18S que permiten identificar especies bacterianas porque permiten establecer relaciones evolutivas entre ellas. Estas técnicas empezaron a utilizarse alrededor de 1986 en ecología microbiana y desde entonces nuestro conocimiento sobre la distribución y la diversidad de estas especies o de estas comunidades no ha dejado de crecer. Esta información genética, no sé si se ve muy bien aquí, pero bueno, también se ha utilizado para diseñar marcadores moleculares fluorescentes que nos permitan visualizar bajo el microscopio algunos grupos o especies concretas. Por ejemplo, aquí veis en azul marcadas todas las células de la muestra y en verde unos grupos concretos que en este caso pertenecen a las gamma proteobacteria. Esto nos da, con estas técnicas podemos tener una idea de las abundancias reales de un grupo concreto, tenemos alguna información sobre su morfología, su tamaño, podemos ver si tienen, por ejemplo, preferencias por vivir asociadas a partículas o de vida libre e incluso se han utilizado para identificar algunas interacciones entre microorganismos. Pero por supuesto, este es un campo en continuo desarrollo y de hecho ahora contamos con muchas otras técnicas más modernas como la metagenómica o la metatranscriptómica que lo que permiten es secuenciar todo el material genético de una muestra, no solo algunos genes concretos, como en el caso de los marcadores. De esta manera podemos tener el potencial funcional de las comunidades y estudiar, por ejemplo, cómo varía una cierta función a lo largo de gradientes ambientales. Y últimamente se está tendiendo también hacia la reconstrucción de genomas completos a partir de todos estos fragmentos para tratar de saber qué especies hay en una comunidad y cuál es el potencial funcional, cuáles son las funciones que pueden desarrollar esas especies. Esto es importante porque como ya os he dicho solo una fracción muy pequeña de las especies bacterianas o microbianas se pueden cultivar de manera que si no las tenemos en cultivo no sabemos nada de su fisiología. Así que tenemos que basarnos en el material genético. La aplicación de estas técnicas realmente ha revelado que el árbol de la vida es fundamentalmente microbiano. Por ejemplo, fijaos en la enorme diversificación de las bacterias en comparación con la de las plantas y animales que se concentran en esas pequeñas ramas. Y de hecho cada año se descubren nuevas especies, nuevos grupos, de manera que parece que todavía estamos muy lejos de tener una visión completa de la diversidad microbiana. Además, cada nuevo descubrimiento parece abrir más preguntas de las que cierra, revelando una complejidad que parece no tener límites. Por ejemplo, ahora sabemos que no solo son las bacterias quienes toman carbono orgánico disuelto del medio, sino que hay muchos otros organismos que también pueden incorporarlo, incluidos los productores primarios. Sabemos que hay algas que pueden ingerir bacterias. Se han descrito metabolismo que no existen en plantas y animales, como la fotoheterotrofia de bacterias, que es la capacidad de usar la luz e incorporar materia orgánica, o la capacidad de generar biomasa a partir de CO2, pero sin luz. Y además hemos visto también que las interacciones tipo parasitismo, simbiosis, son mucho más comunes y más importantes de lo que se pensaba. Por tanto, podéis imaginaros que será complicado realmente saber cómo estas variaciones y estas funciones impactan en los ecosistemas y que hay que tener en cuenta todas estas interacciones entre microorganismos. Bueno, respecto a la estructura de las comunidades, también hemos aprendido mucho aplicando estas técnicas de secuenciación. Por ejemplo, sabemos que las comunidades, que en el mar puede haber células que flotan libremente y son comunidades de vida libre, mientras que hay muchas especies que prefieren vivir asociadas a partículas, a organismos o a material particulado o muerto, porque probablemente tengan más disponibilidad de nutrientes y de carbono aquí y en consecuencia las comunidades de vida libre y las asociadas a partículas son muy diferentes en términos de composición y de función. Sabemos también que las comunidades varían gradualmente desde la superficie a la profundidad porque las especies que dominan en superficie son muy diferentes de las que habitan el océano profundo y de nuevo esto es por distintas adaptaciones de las especies a estos gradientes ambientales, en la luz, la temperatura, la temperatura, presión, disponibilidad de nutrientes a lo largo de la columna de agua y hemos visto también, sobre todo en la superficie, que las comunidades microbianas varían estacionalmente en una sucesión de especies que se repite año tras año. Todas estas variaciones espaciales y temporales resultan de las respuestas de las distintas especies ante cambios en variables en el ambiente como en la luz, pH, temperatura, salinidad, nutrientes, etc. y conllevarán a su vez cambios en las funciones asociadas a estas comunidades. De manera que si podemos entender cómo varían estas comunidades ante cambios en estas condiciones, podremos tener una idea de las potenciales alteraciones en las funciones del ecosistema. Y como todos sabéis, se esperan grandes cambios en las condiciones marinas en años venideros. Los océanos están bajo una amenaza sin precedentes como consecuencia de nuestras acciones que pueden ser directas como sobrepesca, destrucción de hábitats o contaminación por vertidos o por plásticos o indirectas como el calentamiento global o la acidificación asociadas al cambio climático. Obviamente todas estas amenazas y problemas causarán cambios en el medio marino, pero todavía no sabemos, no conocemos muy bien cómo responderán estas comunidades microbianas ante estos cambios aunque realmente los microorganismos podrían ser buenos indicadores de cambio climático o cambio global porque sus ciclos de vida cortos y su rápido crecimiento hacen que sean los primeros en responder incluso ante las perturbaciones más sutiles. Bueno, en el océano, por ejemplo, el aumento de la temperatura y el consecuente deshielo de los polos puede acarrear cambios en muchos aspectos, por ejemplo, puede cambiar la circulación como bien mencionabas, que influirá en el clima, se ha visto que hay reducción en el oxígeno disuelto, hay un aumento de la estratificación que a su vez impactará en los regímenes lumínicos, la penetración de la luz y reduce los aportes de nutrientes desde las capas profundas, además, bueno, el deshielo de los polos conlleva el temido ascenso del nivel del mar, pérdidas en el hábitat de especies polares, etc. Todos estos cambios afectarán, obviamente, a las comunidades microbianas, pero como ya he dicho, no está muy claro en qué sentido lo harán. Por ejemplo, un aumento de la temperatura aumentará, se espera que aumentará la actividad metabólica de los organismos y por tanto podríamos esperar mayores tasas de producción, de remineralización, etc. Uno de los efectos que se ha descrito, por ejemplo, con los productores primarios, es que parece que el aumento de la temperatura llevará hacia una reducción de tamaño en los productores primarios, en el fitoplactón. No está claro si este es un efecto directo sobre los organismos, un efecto directo de la temperatura sobre los organismos, o indirecto, por ejemplo, si la temperatura estimula la predación por parte del zooplactón de grupos grandes de fitoplactón, o si reduce los aportes de nutrientes por una mayor estratificación, reduce los aportes de nutrientes que necesita el fitoplactón desde las capas más profundas. Pero lo que sí que está claro es que una reducción en el tamaño de los productores primarios tendrá seguramente impactos importantes en esta capacidad de los océanos de secuestrar carbono a través de la bomba biológica de carbono, porque los grupos grandes son más propensos a hundirse y a secuestrar carbono. Otro efecto del calentamiento que es más conocido es el blanqueamiento del coral o bleaching del coral, que supone una pérdida de color de los corales y la muerte y realmente tiene efectos devastadores en los arrecifes de coral. De nuevo, este es un problema causado por la respuesta de los microorganismos a los cambios, porque un aumento de la temperatura produce que estos microorganismos fotosintéticos llamados zoosantelas que viven en los tejidos del coral se pierdan o se expulsen o mueran. Entonces, estos son unos microorganismos que viven en los tejidos de los corales y también de otros organismos como medusas o anémonas y fotosintetizan y proporcionan a los corales o a otros organismos nutrientes esenciales y los cuales mueren. De manera que el aumento de la temperatura hace que se pierdan estos organismos y los corales mueran. Como sabéis, los arrecifes de coral son refugio para multitud de especies y su desaparición, por tanto, conlleva pérdidas dramáticas de biodiversidad. Así que esto es otro ejemplo de cómo las respuestas de los microorganismos realmente ante estos cambios pueden tener impactos muy importantes. Los corales también son víctimas del otro gran problema asociado al cambio climático que es la acidificación. Se estima que los océanos absorben aproximadamente una tercera parte del CO2 que producimos. Este CO2, cuando se disuelve en el agua de mar, produce cambios químicos que llevan a una reducción en el pH, a una acidificación de las aguas. Esto puede tener efectos en la fisiología de muchos organismos, pero sobre todo afecta a aquellos organismos calcificantes que necesitan carbonato cálcico para construir cubiertas celulares, esqueletos, etc. Porque se sabe que a pHs más bajos estas estructuras se disuelven y disminuye la calcificación por parte de estos organismos. Y además de los corales, también hay algunos microorganismos calcificantes que podrían verse afectados por la acidificación. Por ejemplo, estos son los cocolitofóridos, que son estas bellísimas algas unicelulares que se caracterizan por estar cubiertas de escamas o de plaquitas de carbonato cálcico. Estos microorganismos son algas microscópicas, son organismos fotosintéticos, producen enormes proliferaciones que se pueden ver desde el espacio y como curiosidad, los fósiles de sus exoesqueletos son los responsables de la creación de estas rocas sedimentarias caliza que se conoce como creta y que forma estos impresionantes acantilados en Dover, en Inglaterra. Bueno, estos microorganismos, los cocolitofóridos, juegan un papel muy importante en el ciclo de carbono porque estas grandes proliferaciones acaban hundiéndose, pero al mismo tiempo la producción de carbonato cálcico libera CO2. Y de hecho no está muy claro cuál es el efecto de la acidificación, porque por ejemplo, como podéis ver en este experimento que se hizo en el Mediterráneo, aunque vieron que la reducción del pH y la acidificación sí que producía un efecto porque había malformaciones en las placas de los cocolitofóridos, en realidad parecía que fue el aumento de la temperatura lo que realmente causó una disminución en estos organismos. Sin embargo, en este otro estudio donde estimaron el peso de las placas de cocolitofóridos fósiles a lo largo de 40.000 años, sí que ven una tendencia de una reducción en la calcificación hacia pH más ácidos. En cualquier caso, y para complicar un poco más todo esto, además de los efectos directos del cambio climático sobre los organismos, puede haber multitud de efectos indirectos mediados por interacciones bióticas que también tengan un efecto sobre los organismos y su papel. Por ejemplo, en el caso de los cocolitofóridos, se ha visto que la infección por un virus concreto hace que la célula explote literalmente y libere al medio sus placas y se ha visto después que estas placas, estos fragmentos se pueden aerosolizar, es decir, convertirse en partículas del aire donde pueden actuar como núcleos de condensación de agua y favorecer la formación de nubes. Ahí se corta arriba, pone formación de nubes. De la misma manera, la predación por parte del zooplacton de los cocolitofóridos puede liberar un compuesto de azufre, que es el dimetilsulfuro propionato, que es precursor de otro gas del DMS, dimetilsulfuro, que también promueve, se ha visto que promueve la formación de nubes. La formación de nubes a partir de aerosoles marinos es muy importante porque las nubes aumentan el albedo de la Tierra, que es la cantidad de radiación solar que se refleja y no incide, de manera que ayudan a controlar la temperatura del mar. Por tanto, cualquier efecto sobre otros organismos del placton que puedan interactuar con los cocolitofóridos probablemente impacten en su abundancia, en su papel y a su vez esto podría tener algún efecto sobre el clima si afecta a estos procesos atmosféricos. Bueno, es importante mencionar también que los océanos no son ecosistemas aislados y que son un extremo del continuo acuático global y en general reciben grandes cantidades de material de los continentes a través de ríos, de escorrentía y de otras entradas menos conocidas como la descarga de agua subterránea. De manera que nuestras acciones en tierra también tendrán un impacto en el mar. Precisamente hace un par de días me encontré con un ejemplo que creo que ilustra bastante bien todo esto, que es un estudio reciente donde mostraron que la nube de aerosoles y humo que se produjo durante los incendios masivos de Australia viajó hasta esta zona del océano austral transportada por el viento y allí produjo una proliferación inmensa de fitoplacton de un tamaño más grande que la propia Australia. Esto se explica porque estos aerosoles de los incendios transportan muchos metales y nutrientes como el nitrógeno y el hierro que son necesarios para la productividad y el crecimiento del fitoplacton y de hecho el fitoplacton en el océano está muy limitado por la disponibilidad de estos nutrientes. Estos autores dicen que esta proliferación duró unos cuatro meses y estimaron que en total absorbió, este bloom de fitoplacton, esta proliferación absorbió tanto dióxido de carbono como el que se produjo durante los incendios, unas 680 millones de toneladas de CO2, lo cual de nuevo indica que a pesar de su pequeño tamaño estos microorganismos pueden tener un impacto muy grande en el ecosistema. Y sin embargo, el que este CO2 realmente acabe secuestrándose en el fondo del océano o vuelva a la atmósfera depende de nuevo de la diversidad de estas comunidades, de su ecología y de sus interacciones. Aquí es otro ejemplo que ya he mencionado, el del mar menor, que me pareció muy ilustrativo también, pues es un ejemplo a pequeña escala de los impactos terrestres sobre el océano. Es el mar menor que, como probablemente todo el mundo ya sepa, es una laguna costera, salina, conectada con el Mediterráneo, que ha sido la triste protagonista de las últimas noticias a causa de estos episodios de mortandad masiva de peces. El problema tiene su origen, como bien decías, en las aportaciones excesivas de nutrientes, fundamentalmente nitratos, fosfatos, a través de caudales, de agua subterránea, etc., que provienen de su uso como fertilizantes en los campos agrícolas, pero también de residuos ganaderos, de aguas residuales, etc., que han detonado lo que se conoce como un proceso de eutrofización, que así, más o menos simplificado, consistiría en lo siguiente. Estos aportes tan grandes de nutrientes a través de la escorrentía, caudales o el agua subterránea, producen una proliferación desmesurada del fitoplactón en la superficie. Esta proliferación enturbia el agua, la oscurece, e impide que llegue la luz hasta el fondo, de manera que todas las algas y las plantas del fondo dejan de fotosintetizar, no pueden producir oxígeno y mueren. Finalmente, todo este material se descompone, la descomposición de este material por otros microorganismos termina de eliminar todo el oxígeno e incluso produce algunos compuestos tóxicos, como los sulfuros. De esta manera, se estableció una capa, a una cierta profundidad, una capa totalmente anóxica, sin oxígeno, que mató todos los organismos del fondo, equinodermos, moluscos, que no se podían mover, mientras que las especies nadadoras trataron de huir hacia capas superiores buscando el oxígeno. Pero tristemente, parece ser que un fuerte episodio de viento de levante que desplazó la capa superficial de agua hacia el sur hizo que aflorara a la superficie esta capa anóxica, arrinconando a las especies hacia la orilla y al final mató a todo lo que encontró a su paso. Entonces, este es un triste ejemplo de que efectivamente las acciones locales pueden tener efectos inesperados en otros ecosistemas y hay que destacar que si realmente se quiere proteger este, cualquier intento de protección de este sistema será inútil si no contempla acciones también en toda la cuenca, no solo en el mar Merón. Bueno, en el océano también se está dando una pérdida de oxígeno a escala global, porque hay unas zonas de bajas concentraciones de oxígeno que se están expandiendo con el calentamiento. Estas zonas se llaman zonas de mínimo oxígeno y se dan sobre todo en el mar Arábigo y en esta zona del Pacífico Tropical. En general, son zonas que se establecen en una determinada profundidad, entre 200 y 1500 metros y coinciden con áreas donde hay afloramientos del agua profunda que va cargada en nutrientes, de manera que se estimula la producción primaria en superficie y de hecho son zonas muy productivas y son ricas pesquerías. Gran parte de esta materia orgánica que se produce en superficie acaba hundiéndose porque no se puede asimilar en la superficie y en su camino hacia el fondo estimula la actividad de microorganismos que consumen el oxígeno. Como en esta zona no hay luz, no se produce más oxígeno y se consume totalmente. Entonces, la combinación de esta actividad microbiana con procesos físicos que impiden que se mezclen las aguas con oxígeno y las aguas sin oxígeno hace que se establezcan estas zonas. Sin embargo, con el calentamiento se está viendo que se están expandiendo estas zonas y se cree que puede ser debido a que la temperatura de nuevo aumenta la actividad metabólica de los microorganismos y disminuye la solubilidad del oxígeno. No se sabe muy bien cuáles pueden ser los efectos, pero claramente tendrá impactos sobre la distribución de organismos que sí que necesitan oxígeno, sobre los ciclos biogeoquímicos, etc. Y ya para terminar, simplemente mencionar que toda esta diversidad de microorganismos desconocida probablemente esconda un gran potencial biotecnológico. De hecho, en los últimos años se ha disparado el número de patentes, de secuencias, de genes, de moléculas y microorganismos o organismos de interés comercial y este aumento va en paralelo a la exploración de la diversidad marina. Por ejemplo, ya se están empezando a investigar o se están empezando a detectar microorganismos o genes o enzimas que permiten degradar el plástico. Que si visteis la primera charla de este ciclo del 13 de octubre pasado por Cristina Romera, habréis visto que realmente es uno de los grandes problemas de los océanos. También se están buscando genes o organismos que son capaces de limpiar, de contaminar aguas y sedimentos contaminados por mercurio. Y probablemente Andrea, en la última charla de este ciclo, el próximo 25 de octubre, os hable un poquito de esto. Así que es posible que esta enorme diversidad de microorganismos todavía por descubrir contenga algunas de las herramientas que quizá podrían ayudarnos a paliar un poco el daño que estamos provocando. Así que nada, ya para terminar, espero haberos convencido un poco de que los microorganismos del océano son clave para el funcionamiento de los ecosistemas y incluso para mantener el clima. Son siempre los primeros en responder, de manera que serían buenos indicadores de cambio climático, pero en general sabemos poco y entendemos mal sus respuestas a estos cambios. Los estudios muestran que son respuestas muy complejas, imprevisibles muchas veces, debido a estas interacciones biológicas, a procesos de retroalimentación. Hemos visto también que muchas veces los impactos en el océano pueden venir por acciones concretas en la Tierra, de manera que hay que conocer bien los ecosistemas, sus conexiones y las respuestas de estos microorganismos. Y finalmente, como ya he dicho, la exploración de este potencial genético de los microorganismos del mar quizá esconda algunas herramientas que podrían ayudarnos a resolver algunos de los problemas. Y ya está, con esto acabo, agradeciendo de nuevo a la Residencia de Investigadores y al ICM por haberme invitado, a la audiencia que está por ahí por escuchar y dejo con esta cita del ecólogo catalán, Ramón Margaleza. Muchas gracias. Muchas gracias, Clara. Realmente, como les decía a todos ustedes, pues extraordinario, porque nos descubre un mundo que para nosotros es totalmente desconocido. Y bueno, pues una vez más se pone de manifiesto la necesidad que tenemos todos, todos, de asumir cada vez más una mayor conciencia respecto a lo que es nuestro medio ambiente, en este caso el tema de los océanos. Tenemos alguna pregunta en lo que es correo electrónico y demás. Y una de las primeras preguntas era esta cuestión que he mencionado, Cristina, de esta noticia del ICM, de que en el mes de junio pudisteis analizar estos 317, en los genomas de 307 microorganismos. Y bueno, pues nos comentan que si podría desarrollar esto un poquito porque, claro, está íntimamente relacionado esto, sobre todo porque es del océano profundo. Y claro, este océano profundo, esos 3.000, 4.000 o 5.000 metros, pues claro, realmente, si ya pensamos en que en esa superficie o en ese, o en fin, pasa lo que pasa, a medida que vas bajando, a medida que vas perdiendo, se va perdiendo la luz, todo ese moto, toda esa materia orgánica disuelta va bajando, pues claro, allí se pueden crear unas interacciones realmente extraordinarias. Bueno, yo no he participado directamente en ese estudio. Ese es un estudio que se deriva de esta campaña global que hubo, que dio la vuelta al mundo, que es Mala Espina, que tenía como foco el estudio del océano profundo. Entonces, sí, se secuenció, básicamente, el océano profundo, se construyó el primer catálogo de genes del océano profundo, porque realmente es uno de los ecosistemas menos explorados. Dicen que se sabe menos del fondo del océano que de la superficie de la luna. Entonces, bueno, reconstruyeron estos genomas y, si no recuerdo mal, encuentran bastantes especies nuevas que no se habían descrito antes, encuentran algunos de estos genes con potencial para degradar mercurio, que se está explorando, se están tratando de aislar estos organismos para ver si pueden realmente detoxificar, por ejemplo, sedimentos y cosas así. Y luego se han descubierto que la mayoría de estos genomas son muy versátiles, son organismos que pueden hacer un poco de todo, porque realmente la vida en el océano profundo es muy dura, porque dependen en gran medida de lo que caiga de arriba. Y lo que cae de arriba es esporádico, es puntual, mucho de este material se remineraliza antes y entonces no llega abajo. Entonces realmente parece que son bichos que tienen genomas grandes que pueden utilizar cualquier cosa que caiga rápidamente, en cualquier momento. Y no sé si recuerdo algo más. La cuestión es, Cristina, si vosotros habéis descubierto que con todas las técnicas, todas las técnicas y demás, que una vez más se pone de manifiesto el hecho de que hasta el año 76, hasta el año 86 no se conocen o no se crean nuevos mecanismos para poder determinar la cantidad y demás, pues claro, estamos hablando, sencillamente estamos hablando hace 30 años, 30 años, estamos hablando de 30 años, 33 años, de que hay nuevas técnicas y demás. Y gracias al desarrollo de la genómica, pues sencillamente está habiendo un avance realmente espectacular. Pero, por ejemplo, si vosotros sabéis, conocéis este dato de que por milímetro hay un millón de bacterias, ¿esto es a nivel, esto también se puede decir que esto pasa en el océano profundo? No, disminuye bastante. Disminuye bastante. Sí, claro, al final la abundancia de las bacterias está muy correlacionada con el alimento que tengan. Entonces hay mucho más carbono orgánico disuelto arriba, abajo disminuye mucho. Ahora no recuerdo los números, pero yo creo que es del orden de 50.000 bacterias. Por mililitro es mucho menos. Hay un patrón muy claro de reducción en las abundancias. Sí, pero son muy diversas estas comunidades también, realmente. O sea, no es una especie la que domina la comunidad, sino que realmente hay muchas especies distintas con muchas funciones todavía desconocidas que están intentando. Al final esto de la reconstrucción de genomas es como hacer puzles con todos estos fragmentos que se obtienen y entonces se intenta reconstruir. Muchas veces solo puedes reconstruir los más abundantes de una muestra, porque no llegas a detectar las piecitas de los menos abundantes. Entonces se está empezando a tener un poco una visión de lo que hay ahí, pero sabemos muy poco de qué hacen, cómo interactúan. Si están, por ejemplo, se ve también, parece que gran parte de la actividad abajo en el batipelágico, en el océano profundo, está concentrada en partículas, por ejemplo, porque colonizan estas partículas que caen o incluso vienen de arriba y se alimentan del material que llegue, etc. De vez en cuando cae una ballena y eso debe ser un festín. Y una última cuestión es el hecho, este último aspecto, aparte de lo que es el ejemplo, que no lo habíamos hablado, Clara y yo el tema del ejemplo del mar menor, pero que es un ejemplo realmente triste, bien triste, porque muy ilustrativo de la acción antrópica, de la acción de los humanos sobre lo que es el medio. Pero realmente también en esta idea y en este fin, en estos que nosotros estamos haciendo, en esta actuación que hacemos sobre el medio, este último aspecto que comentabas, comentabas esta de la bioremediación, es decir, este aspecto de esta biotecnología azul, puede ser realmente extraordinario, porque claro, se está pensando en el tema del calentamiento, se está pensando en el tema del CO2, pero siempre estamos pensando en el tema del CO2 con el tema de plantar más árboles o el tema del coche eléctrico o todas estas cuestiones, pero no estamos pensando que posiblemente la gran fuente de absorción, de destrucción, de transformación de lo que es ese CO2 realmente sea el océano y en este caso sean toda esta serie de microorganismos. Y esto pues realmente abre unas expectativas realmente extraordinarias. Pero claro, para todo eso hay que seguir invirtiendo, hay que seguir conociendo. Conociendo sobre todo, porque muchas veces se han intentado experimentos de fertilización, por ejemplo, echar mucho hierro para que haya un bloom grande, se hunda y entonces todo ese carbono se vaya. Pero muchas veces, pues de repente, ese fitoplancton se lo come en otros organismos, entonces se libera de nuevo el carbono, se respira y vuelve. Entonces, al final necesitas conocer cuáles son estas interacciones, porque eso es lo que determinará el resultado de la acción. O sea, tú puedes pensar, vale, si yo fertilizo esto se hunde, pero igual no, igual viene otro bicho, se lo come, se libera y vuelve a la atmósfera como lo de los incendios. Realmente no se sabe si todo ese CO2 realmente se hundiría y entonces sería fantástico porque habría filtrado todo eso que se produjo en ese desastre o no. O realmente se va a remineralizar en superficie porque haya otros bichos que crezcan un montón en respuesta a ese bloom de fitoplancton y vuelva. Entonces, realmente yo creo que hay que tener un conocimiento muy grande de la ecología que todavía no tenemos porque es que estamos empezando a entender cómo funcionan y cada vez las interacciones, cada vez es muy complejo realmente. Y son respuestas muy imprevisibles, pero sí que se está pensando un poco en esa dirección de decir, bueno, es que si potenciamos esto a lo mejor realmente conseguimos que estos sean sumideros de carbón. Y a nivel de lo que es la acción, digamosle, en fin, a nivel de lo que son los grandes organismos y demás, ¿se está creando esa conciencia? ¿Tú piensas que está entrando esa conciencia de la necesidad? O sea, lo digo básicamente por lo que decíamos al principio, de que sencillamente la ONU ha declarado este año como, bueno, perdón, esta década como la década de los océanos. Parece que es algo como significativo, ¿no? Sí, yo creo que empieza a haber más conocimientos. Se está potenciando mucho lo de la investigación en esta biotecnología azul para encontrar herramientas que nos permitan, bueno, con diversos intereses comerciales. Pero bueno, luego ves a nivel local, ves el problema del mar menor y dices, pues no sé si realmente se van a tomar medidas que salven este ecosistema, ¿no? Que sería una cosa obviamente complicada políticamente y tal, pero bueno, que es un espacio pequeño que si controlas las entradas y haces otros manejos de agricultura, etc., y no sigues presionando tanto a la zona, pues probablemente se podría recuperar de alguna manera. Es verdad que parece ser que los acuíferos están muy contaminados y claro, esto es una descarga lenta que va a ir mucho tiempo, mucho tiempo descargando y contaminando. Entonces, yo espero que sí, que haya más conciencia y que poco a poco se entienda que no podemos vivir sin los océanos sanos realmente, que nos vamos a freír todos. Muy bien, pues lo vamos a dejar aquí, le agradecemos mucho esta magnífica conferencia y nos quedamos con un aspecto que ella ha mencionado ahora últimamente, que es, primero, el tema de lo que es esa contaminación, en fin, que por el efecto, por la actuación de los humanos, porque esta será la conferencia la semana que viene, es decir, otra investigadora del Instituto de Ciencias del Mar sencillamente nos va a hablar de un caso concreto que es el tema del mercurio, el tema del mercurio en el mar, que evidentemente es un problema que junto a otros es importante, pero este podemos decir que este es uno de los grandes problemas que nosotros nos encontramos hoy en día. Por lo tanto, les esperamos a todos ustedes el lunes que viene a las seis de la tarde para conocer esta problemática del mercurio en nuestros océanos y en nuestros mares. Y, evidentemente, todo lo que comporta respecto a lo que es la salud de los océanos, lo que es la salud de lo que son los animales, ya sean microbios, ya sean saitons, en fin, de todos los animales y, evidentemente, después lo que llega a nivel de la alimentación a nuestras mesas. Entonces, hemos de pensar que, por ejemplo, que hay algunos países, por ejemplo, que para las personas, las mujeres que están embarazadas, ya se les prohíbe directamente el comer, el comer, por ejemplo, pez espada, por ejemplo. Es el pez espada que acumula grandes cantidades de mercurio o de otros productos químicos. Por lo tanto, eso nos da una pista realmente importante de la gravedad de este asunto. Por lo tanto, les invitamos la semana que viene a conocer esta problemática. Por lo tanto, gracias y, sobre todo, muchas gracias por esta magnífica conferencia. Y mucho ánimo con toda la investigación porque, realmente, sumergirse en este mundo, conocer estas comunidades con estos, en fin, no sé si decir miles de millones, o sea, que no tiene realmente fin, pues, realmente, es extraordinario. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes. Buenas tardes, buena tarde, buena semana. Gracias. Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes.